Buenos días, hoy el equipo de gobierno, la corporación municipal y también el presidente de la Asamblea Regional hemos querido mostrar nuestro rechazo a los últimos acontecimientos que estamos viviendo de asesinato en manos de su pareja, tanto de mujeres, compañeras, como de sus hijos. Se acaba de decir, aquí en este acto, en esta protesta, condenamos cualquier tipo de violencia la violencia machista, pero si ya hablamos del asesinato de los hijos para hacer daño a una mujer esa violencia vicaria, estamos hablando del lado más duro, más ruin de la violencia. Esa mujer la han matado en vida, esa mujer la han matado en vida y nosotros lo que esperamos al final, más allá de la actuación que tenga que hacer de la justicia con el corazón hoy, con esa madre y con esas víctimas, sus familias, es que las personas que cometen esos asesinatos se pudran en la cárcel. Eso es lo que quiere la sociedad. Y por otro lado, poner en valor el trabajo que se realiza para la prevención, para la sensibilización, para la educación en igualdad. Un trabajo que aquí en el Ayuntamiento de Cartagena lleva a nuestro compañero David Martínez Noguera con todo su equipo y los recursos que tenemos para hacer seguimiento, para darle asistencia de todo tipo a las mujeres que necesiten nuestro apoyo, nuestra ayuda. Tenemos el dispositivo del CAVI en colaboración con la comunidad autónoma, en el que estamos haciendo seguimiento a día de hoy a 650 mujeres, 652 aproximadamente, y en lo que va de año en Cartagena. Y en lo que va de año, de esas 652, son 120 mujeres. No le podría decir el porcentaje exacto del incremento, pero sí que hay un incremento a raíz de la crisis sanitaria, del confinamiento, de las situaciones que se han vivido durante el estado de alarma, que han generado situaciones de estrés, de ansiedad, conflictos entre las parejas y sí que se ha producido ese incremento. Por tanto, lo que queremos también es aprovechar este día para que cualquier mujer, madre, que necesite nuestra ayuda, que la solicite. El Ayuntamiento de Cartagena tiene recursos, junto con la comunidad autónoma, para darle esa ayuda. Y, sobre todo, también al ámbito familiar, los amigos, cualquier vecino que tenga cualquier indicio, que también pueda ponerlo en conocimiento. Porque estamos viendo cómo, en cuestión de pocas horas o de pocos días, quien tiene un plan, al final lo termina ejecutando. Y hay que acabar con esta lacra social. Pues el mensaje ha sido el que acabamos de vivir. La sociedad tiene que rechazar de plano este tipo, cualquier tipo de violencia, pero esta, quizá con mucha más fuerza, porque el daño ya es irreparable. La pérdida de la vida, posiblemente de las dos niñas, porque no es matar a una persona y que la entierren. Es dejar que esa madre tenga ya toda la vida un daño que jamás, jamás olvidará. Por tanto, este tipo de asesinatos, porque esto es un asesinato, no se puede ni se debe de dulcificar, este tipo de asesinatos son completamente condenables. Todos lo son. Pero este, en concreto, más. Primero, porque son dos niñas, son dos personas inocentes. Y, en segundo lugar, porque, como le decía a usted, el daño que se ha hecho a esa madre ya es para toda la vida, el tiempo que le queda de vivir. Es una mujer joven, a lo mejor tiene más hijos, no lo sé, pero esto no lo voy a olvidar jamás. Entonces, yo creo que aquí la sociedad debe ser una piña. Aquí no puede haber distinciones de colores, de partidos, ni de ideologías, ni de nada. Aquí tenemos que unirnos toda la sociedad para condenar este hecho de una manera dura, tajante y definitiva. Y, por supuesto, pedir, y también lo pido, que se cumplan las penas. Y que si este señor es que está vivo, aparece, lo capturan, no lo sé, y se le ponen 50 años de cárcel, que esté 50 años en la cárcel. No me valen las rebajas, no me vale la buena conducta, no me vale que luego haga un curso de corte y confección para rebajar sus penas. Este tipo de penas tienen que tener el rechazo, pero a la misma vez el castigo, sin paliativos de la justicia. Es inadmisible. Insisto, toda violencia es condenable, pero la violencia vicaria, esta violencia que daña ya a una madre para toda la vida, esto no tiene justificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!